¿Qué es el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas? El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se conforma por tres organismos principales. En primer lugar, la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de toma de decisiones, que se conforma por nueve integrantes. Cuatro son del Gobierno Federal, es decir, un representante de la Secretaría de Gobernación, uno de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de la Procuraduría General de la República y uno más de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuatro miembros de la sociedad civil, representantes del Consejo Consultivo. Estos deberán de ser dos personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas. El segundo órgano es el Consejo Consultivo, que se conforma por nueve miembros de la sociedad civil, en donde la ley mandata que deberá de haber un equilibrio entre personas defensoras de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión o del periodismo. Finalmente, está la Coordinación Ejecutiva Nacional, que es el órgano técnico de operación del mecanismo, que se conforma a su vez por tres unidades, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Unidad de Evaluación de Riesgos y la Unidad de Prevención y Análisis. Si bien la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se aprobó desde el mes de julio, a la fecha aún quedan muchos pendientes para garantizar la efectiva implementación de la ley y la operatividad del mecanismo. Por un lado, está pendiente la publicación del reglamento por parte de la Secretaría de Gobernación, así como la aprobación de los protocolos de atención, que es facultad de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Asimismo, está pendiente la discusión del presupuesto por parte del Congreso de la República, que deberá de iniciar ya estas discusiones y etiquetar un presupuesto adecuado para el funcionamiento del mecanismo y la erogación de las medidas de protección. Por otro lado, es necesario que se concluya de firmar los convenios de colaboración con las entidades federativas, a la fecha únicamente 23 estados lo han suscrito, y finalmente es necesario que el nuevo gobierno realice una declaración pública y expresa su voluntad política para operar el mecanismo de protección. A la fecha no hemos escuchado ningún posicionamiento claro por parte del nuevo gobierno frente a la labor que realizamos tanto defensores y defensoras de derechos humanos como...